Nuevamente el esposo de Galilea dice presente al hablar acerca del libro donde está incluida su esposa. También habló sobre la amistad que tenían con Inés Gómez y su familia. De eso estaremos hablando el día de hoy en el Muro de la Fama. Si quieres enterarte, quédate conmigo hasta el final del video. En entrevista para la revista Etc, Fernando Reina arremetió en oposición a la periodista y describió de infundios las menciones hacia Galilea Montijo por parte de Anabel y que lo único que ella está logrando es poner en mal a las mujeres. Asimismo el diputado aprovechó su mediación para dialogar sobre su agenda legislativa así como además dijo que él ha decidido seguir estando al margen de la vida profesional de su esposa a pesar de que llevan mucho tiempo casados. Él a su vez expresa que la realidad es que la carrera de Galilea es solo de ella entonces estas cosas que no son ciertas y que se comentan de Galilea que afectan al personaje público van a tener que ser observados por la compañía a la que ella labora y que además de todo, este libro lo único que tiene es de todo menos la verdad. Así lo daría a conocer Fernando sobre su relación con la familia de Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez. Fernando aseguró que mantienen una amistad, que sí hay una relación afectuosa pero no hay una relación de negocios, que tanto Fernando como Galilea no tienen nada que ver con lo que está sucediendo por lo tanto no quiere hablar ni dar alguna opinión sobre este tema. Ahora hay una información que anda por allí donde afirman que Galilea Montijo formó parte del Teletón en México pero la gente no le agradó esta noticia, sin embargo la van a tomar en cuenta los de la misma organización para que ella tome el mando del Teletón en los Estados Unidos aunque los organizadores tenían un poco de dudas y colocarla ya que en México no fue bien recibida aunque han hecho todo lo posible para limpiar por completo su imagen. Cuando Galilea el fin de semana pasado apareció en el Teletón México por las redes sociales muchas personas estuvieron hablando de ella y obviamente que nada bueno y este tema fue el que salió a relucir mientras estaban transmitiendo el evento sin embargo los trabajadores de Televisa como los organizadores del evento trataron de ayudarla y apoyarla porque saben que ella no está pasando por un buen momento pero esto no les importó a los organizadores pues ya la contrataron para el próximo Teletón que serán Estados Unidos. Pues sea cierto o no lo que dicen de Galilea lo que sí es verdad es que todos estos señalamientos están afectando muy fuerte a su imagen pues ya quizás seguidores que Galilea tenía han dejado de confiar en ella y hay otras personas que hacen señalamientos muy fuertes y por supuesto que ella no la debe estar pasando muy bien en estos momentos. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook esto fue el Muro de la Fama gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo video